Continuamos con el espacio de entrevistas, damos la bienvenida a Elena Alarrea, ella es directora digital del MIEZ y es que hace poco menos de una semana un servicio nuevo se ha implementado por parte de esta cartera de Estado. Usuarios del bono y pensiones accederán a tarifas preferenciales en Claro, Movistar y CNT. ¿De qué se trata? Elena nos va a explicar esta mañana. Muy buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí en nuestro espacio de las entrevistas. Coméntenos, ¿cómo nace la planificación, la necesidad de este nuevo servicio para las personas que reciben el bono? Bienvenida. Muchas gracias, Marilyn, muchas gracias a TV Norte por este espacio que nos permite socializar con la comunidad este nuevo servicio que tenemos conjuntamente, el MIEZ, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Datos Públicos. Justamente estamos amparados en la Constitución de la República, en donde el artículo 16 nos manifiesta el acceso de todos los ciudadanos ecuatorianos a toda forma de tecnología e innovación, toda forma de comunicación sobre todo. Y además de eso nos indica el acceso preferencial a estos servicios, a los grupos de atención prioritaria que justamente en el artículo 35 de la Constitución nos marca quiénes son los grupos de atención prioritaria como son mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, personas en condición de movilidad humana. Frente a esto, el MIEZ ha planteado al Ministerio de Telecomunicaciones a través de Arcotel y a DINADAR para hacer un trabajo conjunto articulado y para poder beneficiar justamente con el servicio una tarifa preferencial social destinada a aquellas personas que son beneficiarios del bono de desarrollo humano y de diferentes pensiones que otorga el MIEZ. Ahora hablemos cuántas veces o cuánto ahorro tenerán estas personas en llamadas, en acceso a Internet, ¿en qué aspectos específicamente? En el caso de llamadas es exclusivamente para servicios prepago y esto nosotros sabemos que el 95% de nuestros beneficiarios tienen el servicio de prepago, no tienen acceso, no adquieren servicios de planes de pospago porque justamente sus condiciones económicas son de alta vulnerabilidad. Decirle de que en llamadas será hasta tres veces más el valor de lo que adquieren y en el uso de datos de Internet será hasta nueve veces más de lo que ellos adquieren comprando su tarjeta de tres dólares, de seis dólares o de nueve dólares, esto significará automáticamente que se les triplicará o se irá hasta nueve veces más el uso de servicio de Internet. Decirle a Marilyn que lo único que tienen que hacer los usuarios que están recibiendo el bono de desarrollo humano y las pensiones diferentes que tenemos es acercarse con su cédula de identidad a su puesto de, su centro de atención de cliente en CNT, en Movistar o en Claro y acceder inmediatamente, decir que son beneficiarios, que son usuarios del bono de desarrollo humano o de las pensiones y automáticamente tendrán. En el caso de nuestra provincia de Inbaburas llegará este servicio casi a 35 mil personas. Estamos encargados, todos los técnicos del MIES, encargados de socializar para que justamente puedan tener acceso todas las personas a este servicio. Y están realizando un proceso de socialización también con las personas para que sepan que tienen este servicio y puedan realmente realizar este proceso para que obtengan el beneficio. Sí, exactamente. Estamos, todas las personas, el momento en que se acercan inclusive a cobrar el bono de desarrollo humano en los diferentes medios de bancarios financieros donde se acercan, les van a informar de que por favor si desean este servicio tienen que acercarse al punto de cliente más cercano de sus operadoras. ¿El beneficiario recibirá este servicio por una línea que él porte? Sí, es la línea que porta el usuario. Es decir, si yo estoy calificada, presento mi cédula, es solamente para el teléfono que está el usuario. Una vez realizado la presentación del documento, van a la casa o a la institución de las operadoras Claro, Movistar y CNT, inmediatamente, en cualquier compra que realicen, recargas, ellos ya tienen este descuento. Exactamente, inmediatamente es de este descuento, lo cual les va a permitir a las personas usuarias de los bonos y de las pensiones tener un acceso más a la información, más a la comunicación y estar en contacto con sus personas, familiares cercanos y con la institución. ¿No realizaron ningún plan piloto antes en alguna provincia? No hubo necesidad, no hubo necesidad, todo el país está ya en función de la tarifa social, desde la semana anterior ya puede cualquier ciudadano ecuatoriano que sea beneficiario del bono de desarrollo humano ya puede acercarse a su operador de preferencia y adquirir este servicio. ¿Esa es la primera ocasión que la cartera de Estado realiza o presta este tipo de servicios con las personas? Bueno, estamos también, no, en la tarifa social ya tenemos en lo que es CNT, ya tenemos lo que es en el norte, en la luz eléctrica y ahora hemos accedido también a lo que es el servicio de telefonía celular. Vale la pena indicar que somos uno de los países con más alta accesibilidad a los teléfonos celulares. Dicen que quizás somos el país que tenemos más teléfonos celulares per cápita por persona, entonces es bien alto. Entonces hemos querido de que nuestros ciudadanos y ciudadanas no se queden fuera de esto. Decirle de que en algunos casos la señal llega, inclusive donde no tenemos teléfono fijo, está un teléfono celular. Y lo que queremos es justamente que el ciudadano y la ciudadana tengan mayor acceso a la comunicación, que no sea la pobreza un impedimento para que no tengan acceso a los nuevos medios tecnológicos, a la información, a la comunicación. Finalmente, el llamado para que las personas puedan acudir a realizar ese trámite correspondiente y accedan a este servicio. ¿Qué les decimos de ellos? Solamente quisiera invitarles a todos los ciudadanos y ciudadanas que son beneficiarios de los servicios que presta el MIES, acercarse a cualquiera de sus operadores y hágase beneficiario de este servicio más que le estamos brindando. Estamos trabajando para garantizarle mejores condiciones de vida durante toda su vida. Eso es lo que queremos, que tengan condiciones igualitarias y solidarias en todo el país. Agradecemos la presencia de Elena Larrea, directora distrital del MIES, quien ha estado con nosotros esta mañana dándonos a conocer esas buenas nuevas para las personas que reciben el bono, para los usuarios del bono y pensiones. Muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros esta mañana. De esta forma culmina nuestro espacio de entrevistas. Nos damos una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de Café Noticias.